Estoy guiando en la música Si, pero es que no me la sé De veras que no, así no te la canto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, siente Bajo el cielo, la ciudad de esa iluminar En caloche, todo lo que quiero es bailar Solo quiero que el amor yo vuelva a besar Y así tú me estás Bailando, cantando, en lo que teme Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor Uh, baby, no puedo esconderlo